Un cordoncito desatado, una naricita en condiciones, lo que sea, ¿no es cierto? Le llamo la atención a las señoritas, a un niño que se pueda caer en una silla. O sea, estoy mirando permanentemente y nunca observé, nunca observé a una maestra en una situación de riesgo con un niño. ¿Puede que una de las docentes haya trabajado en la casa del intendente cuando éste aún no era electo aquí en la ciudad y que él la dejó sin trabajo porque maltrataba a su hijo? No, la verdad que no puedo. Eso no lo sé. Desconozco totalmente lo que me está diciendo. No, no, yo le pregunto, yo no le digo, le pregunto. No, 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 no tengo conocimiento. Usted acaba de decir hace instantes que está investigando y está siguiendo de cerca el caso. A través de la radio nosotros esta semana tuvimos acceso a ciertos trascendidos. ¿Ustedes esos trascendidos ya los tomaban como veraces o se comienzan a enterar cuando empiezan a estar los padres como protagonistas? No, en realidad el lunes a la noche una de las señas de la sala me manda unos audios de una mamá que le pasa a ella, le dice que la nena decía que la señorita le había pegado un chilito en la mano. Bueno, entonces ella me manda este audio para que yo esté al tanto. Esto fue el lunes a la noche. El martes a la mañana, bueno, yo me quedé sumamente sorprendida porque obviamente yo no sabía esto. El martes a la mañana, en el horario de entrada, del horario de la mañana, de entrada a las 8 y algo, cuando las mamás van a llevar a los niños, se juntaron en el hall de entrada de la guardería algunas mamás que bueno, que querían, que quisieron hablar conmigo. Entonces obviamente yo, eran unas 7, 8 mamás, entonces yo las recibí, hemos hablado, hemos tratado de hablar cordialmente, en realidad yo las escuché, ellas me han contado algunas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, de algunas manifestaciones de los niños. Entonces ahí es donde yo escucho y me pongo un conocimiento, porque yo nunca supe y nunca tampoco se había, las señoritas, las mamás le habían manifestado a las señoritas. En realidad, en realidad una o dos mamás, una mamá la semana anterior había venido a decirle a la señorita, esto sí, que la nena no quería venir a la guardería porque la señorita la retaba, porque ella, la mamá decía, por ahí no quieren a veces los límites, entonces bueno, o se enoja si la señorita le hace una observación, la reta, o si se puede caer en la silla, o bueno, alguna observación, no sé, que como niños, los niños son inquietos, entonces bueno, si la señorita la retaba era para que se mantuviera, ¿no es cierto?, en lugar por una cuestión de que podría golpearse. Bueno, y esas cosas, es eso que dijo que iba a venir a hablar conmigo el lunes, porque Zoe no quería venir a la guardería porque la señorita la retaba y la ponía en penitencia. Entonces no le digo yo que venga, pero a ver, yo lo tomé como algo de lo más natural, digo bueno, o sea, a veces los chicos están como más susceptibles que no, que por ahí no, 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 no quieren por alguna cuestión, que por ahí uno busca, le busca, le busca otro, otra, le busca otro, algo que pueda, que qué sé yo, que mejor no quieran estar en ese momento en la guardería, que tengan sueños, que tengan ganas de levantar, bueno, alguna otra cuestión que no, nunca me imaginé una situación así. Sí, entonces esta misma nena, esta misma mamá, es una de las mamás que estuvo involucrada, que está involucrada, no sé si esto, su nena, en, bueno, en la causa, ¿no?, en la denuncia que hicieron ellas en contra de esta señorita. A la primera maestra que se paran del cargo, ¿cuándo la separan, Betty? Ese mismo día, ese mismo día. El martes, el martes a la mañana, sí, el martes a la mañana, cuando las mamás fueron a hablar conmigo, que ya les digo, estaban en el hall de entrada, y bueno, estaban todas ahí, entonces me pidieron si yo las podía atender, obviamente que sí, hablamos, incluso las tres señoritas estuvieron presentes, después que yo hablé con las mamás, las llamé para que conversaran ellas también, para que se sacaran dudas las mamás, que les preguntaran lo que querían, lo que necesitaban preguntarle, y bueno, después de esa charla, yo directamente le dije que, bueno, que se retirara, bueno, como para descomprimir un poco, hasta ver que, claro, que íbamos a hacer, qué decisión iba a tomar, porque a ver, yo, yo, ellas no son empleadas mías, ellas trabajan, pero dependen de, o sea, su trabajo, yo no soy, no es una guardería privada, es una guardería pública, donde sus jefes, precisamente, no soy yo, sino son las autoridades municipales, precisamente el intendente. Entonces, bueno, de ahí que lo conversé con el intendente, y bueno, estuve totalmente de acuerdo en lo que había hecho. Y de la charla con el intendente, ¿cuáles son los pasos a seguir, y el por qué decide el intendente no hablar del tema? No, el intendente considera de que, bueno, yo como directora de la institución, como personal a cargo, responsable de la institución, me parece que soy la más indicada en hacerlo, porque, bueno, soy la que tengo los conocimientos de los hechos. Y bueno, gracias a Dios, está asesorándome la abogada. Y las medidas, ya las repetimos recién, el tema de la colocación de las cámaras, el tema de iniciarse desde el interior de la municipalidad, digamos, administrativamente, una investigación administrativa, sí, no sumar investigación administrativa, y ir a la par y colaborar en todo lo que sea necesario con la investigación que está llevando adelante la fiscalía. Y obviamente que va a arrojar un resultado, que es lo que todos esperamos, para que se puedan esclarecer estos hechos. ¿Cuál es la situación de este momento, Beti, la abordaría? Bueno, en este momento las actividades se están desarrollando de manera normal. A ver, en la medida, porque todos estamos muy afectados, yo quiero que, o sea, yo quiero que me entiendan que yo no avalo la violencia, yo quiero que esto se esclarezca, yo me siento muy mal, porque, bueno, ya les dije, no estoy acostumbrada a hechos de esta magnitud, ni estoy acostumbrada a vivir una situación semejante. Entonces, tanto yo como todo el personal, todo el personal está mal, angustiado, porque, bueno, tenemos que seguir, tenemos que estar al frente de los niños, y tenemos que tratar de estar de la mejor manera posible, porque ellos no entienden de que nosotros estamos ante una situación realmente de esta magnitud. Pobrecitos, ellos son totalmente inocentes de esta situación, y, bueno, tienen que tratar de pasar lo mejor posible. Por eso yo hablé con el personal y le dije, por más que estemos quebradas, que tengamos el corazón partido ante esta situación, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir jugando con nuestros niños, riéndonos, hacer todas las actividades que teníamos programadas. Y, bueno, eso es lo que se está haciendo en la guardería en este momento. Se está tratando, a pesar de todo, tratando de vivir, de llevar a cabo esto de la mejor manera posible por los niños, porque no podemos estar manifestándonos con situación de angustia frente a ellos. Por eso es que también repudio totalmente lo que dos madres hicieron, de ir y entrar así de esa manera brutal a la sala y llevarse puestas, llevarse por delante a dos maestras que estaban en la sala, gritarles barbaridades, insultarlas y pegarles. ¿Qué día fue esto? Al frente de los niños. ¿Cuándo fue este hecho? Esto fue ayer a la mañana. ¿Hay denuncias de eso? Sí, sí hay denuncias. Sí, sí hay denuncias. ¿La policía ayer asistió por ese motivo a la guardería? Sí, sí, por ese motivo. Alguien llamó a la policía, yo estaba reunida con un grupo de madres también, porque yo no negué nunca, yo siempre que me pidieron hablar, siempre estuve presente con ellos, estuve presente. Y, a ver, yo lo que quiero dejar claro es que a mí fundamentalmente, arriba de todo, lo que más me interesa es la integridad física, mental y emocional de los niños, pero también la integridad de nuestro personal, porque tampoco puede ser de que entren dos madres y al frente de sus hijos, al frente de sus hijos, les peguen de la manera que les han pegado y les han insultado y les han gritado cosas terribles a las maestras. Ahora, si usted tenía conocimiento... Sí, por supuesto. Ahora, si usted tenía conocimiento de estos hechos, como lo dijo recién, ¿por qué esperó, por qué esperó a que fueron los padres ayer a quejarse a que ocurriera lo que ocurrió con la agresión a estas docentes? ¿Por qué no se tomó una medida antes? Yo le estoy preguntando. Yo no le he hecho la culpa, yo le pregunto, Beatriz, nada más. Yo siempre hablo, yo siempre hablo y soy una... Yo fomento siempre los buenos tratos, las buenas relaciones, el odio, la discordia. Lo que más quiero es mantener la paz en todo momento. No digo que espere a que esto pase. Simplemente, no podemos estar... No puedo estar hablando en todo momento. Me parece a mí que también hay que respetar nuestra posición de que, bueno, necesitaba también un poco de... Yo también un poco de tranquilidad para poder enfrentar la situación. porque para mí, a mí me ha hecho muy mal emocionalmente. Me ha hecho muy mal emocionalmente. Yo atendí siempre a las madres de la mejor manera posible. Hablé con ellas. Y de una... Y en realidad nunca me imaginé, ¿no es cierto? De que estas mamás fueran a actuar así. Yo entiendo los nervios, entiendo el malestar, entiendo, pero siempre trate, siempre les di mi apoyo, siempre trate de calmarlas y de que, bueno, hablando íbamos a tratar de llegar realmente a... Bueno, a poner un poco de tranquilidad en esto y de esclarecerlo. Ya está interviniendo la justicia, como dijo Laura. Se abrió una investigación en fiscalía y, bueno, desde nuestro lado se tomaron todas las medidas. Gracias. 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 Gracias.